Tanto coraje, así como han marchado, así como hoy nos vemos cara a cara y de la mano, reconozco compañeras y compañeros, reconozco y admiro la lucha, esta lucha que es de todas las mujeres. No dejaremos de insistir. No dejaremos de insistir hasta que nosotras podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. No dejaremos de insistir hasta que dejen de morir mujeres en clínicas clandestinas. No dejaremos de presentarlas hasta que sea ley, compañeras. Luchemos juntas por nuestro derecho, nuestra dignidad. Vamos todas de la mano y digamos ni una más.